Hola a toda nuestra familia ochentera de Quintana Roo, esta vez nos toca regresar a Cancún a la Plaza de Toros este 17 de junio. Banda, familia ochentera, ya saben que la vamos a pasar increíble, llevamos la nueva gira, la grabadora más grande del mundo llega a la Plaza de Toros, 17 de julio en Cancún, y los boletos los puedes comprar en Superboletos. Nos vemos cuando suenan los ochentas, ¡Matutes en la casa! Gracias por ver el video.